En este curso exploraremos esta potente plataforma de desarrollo y ejecución de código en la nube a través de 10 clases prácticas. Comenzaremos con las funcionalidades básicas y la configuración inicial, familiarizándonos con las celdas de código y texto para optimizar nuestro flujo de trabajo. Aprenderemos a manejar datos desde la carga hasta la manipulación y la visualización, usando bibliotecas como Numpy y Pandas. Usaremos técnicas de Machine Learning, nos conectaremos con Google Drive y otras aplicaciones y automatizaremos tareas con scripts. No te lo pierdas todo esto y mucho más en boluda.com